El saque de costado que va a tomar Plaza, por este lado, allí viene Creysin. El lateral de Tarariras, allí sacando el 27, va para Juan Cruz Masia, la domina Masia, Masia la tira para Dible, está en el área, insiste Dible, Calleros, lateraliza, tocando atrás con Ayala, saca el intento, tapó el arquero, le queda Dible, ¡Gol! ¡Gol! Plaza, Colonia Dible, estaba pescando en el área, el número 11, se encontró con el rebote del arquero Joaquín Silva, otro grito para el equipo de ese hombre que estaba en imagen, Eduardo Espinel, 4 a 0, Plaza, frente a Cerro Largo en lo previo, resultado impensado, por lo menos para mí. Sí, totalmente, ¿no? Para todos, pobre Silva, ¿no? Ni un rebote, lo ayudan los compañeros en grandes atajadas, está perfectamente habilitado Dible que viene desde atrás, un remate lejísimo de Ayala, que parecía que podía no tener tantas complicaciones, da rebote el arquero, está un poco adelantado, previsible, lógico, cerca del borde del área chica, y después se llena la empeina del pie derecho, la agarra bárbaro Dible, para poner el cuarto gol, la verdad que sí, Jorge, es una goleada inesperada, ¿no? En el comienzo de la fecha, un equipo que comenzó siendo alternativo, ahora recién tiene titulares habituales, pero que ha sido muy superior a su rival. Bueno, viene Sur buscando la lotería, así adelanta la pelota, el número 10, corta justo Santiago Martínez, la pelota para Max.